¿Laboral, sexual, etcétera, etcétera, etcétera? Mira, el tema de la legislación dominicana y es mi queja en el Congreso, es el tema de la fiscalización, de la ley. La debilidad constitucional en el no procedimiento de la ley. Yo, quizá distinto a lo demás, siempre he dicho que el tema del Código Penal no se aprueba porque están esperando que termine en plazo de prescripción de gente vinculada a la corrupción. Inmediatamente, en esos plazos de prescripción, se va a aprobar el Código Penal. No es tema de las tres causales, ese es el bobo. El bobo es que hay grupos políticos que están esperando que termine en plazo para que prescriban algunos crímenes, sobre todo delitos de corrupción, que deberían sean imprescritibles, como dice la Constitución. Y cuando eso prescriba, tú vas a ver que vamos a tener el Código Penal. No es tres causales, es eso.